Muchachones están muy confiados, entonces como que realmente nosotros sí vimos de cara lo que ADD podía hacer como carrilero En combinación con Temp, obviamente, que sí también era una pieza fuerte de Team Ace Así que realmente lo que ADD pues debería de tener es uno de esos partidos, no de confianza Por ejemplo, Archer ayer tuvo su mejor partida con una Kai'Sa, una campeona que está entrando a meta otra vez Una campeona que es muy de meta coreana La composición de Ace fue muy coreana el día de ayer, curiosamente Entonces parece que están buscando, de Extend, perdón, están buscando esas fórmulas El coach nuevo que llega con esas composiciones súper agresivas Constantemente hasta la calle superior, Zepte también al borde de la muerte Acción por todas partes, Prostreca hace presencia en la calle superior Pero que acaba de pasar aquí ADD de nuevo El aturdimiento que es buena espada del Zenith, se acercaba también Yeli, 3 para 3 Ahí está el levantamiento en el aire y viene Seiya, va a poder tomar un asesinato La primera a Total Play Y le acaban de dar la ventaja a quien le estaban haciendo el asedio Mientras ella buscando el destello, las cadenas, conectándole, Surpador Echando la ulti de Zepte, junto con esa ignición Podrían buscar si la agresión en Midland lo está haciendo a Seiya Parece que les gana un poco el encantamiento que es bueno Viene la carga y es... Conectando por igual, la definitiva todavía la tiene disponible Frostrike, podría conectar el pasaje oscuro Viene ADD, conecta la Fury Immortal Claro que sí, está laiviada completamente Flair, los dos carrileros centrales de Isurus han utilizado tanto a la Ari como al Zaylas Aquí viene conectando la hoja del Zenith La Leona, mucho daño, Gaboto y la cabalgata de sombras a larga distancia de Odi Se va a llevar a la Serie Parce, otra vez por poco, parece un mago y en la top lane también hay acción Ahí está la exenuación en contra de Sofan que se pone bajo la torreta Y Bola definitiva, error garrafal, uno contra uno en el lado superior Aquí viene la hoja del Zenith en el lado inferior Viene también la cabalgata de sombras Esto es una repetición de lo que puede tomar el dragón, el equipo de R7 Y no sé Leno, ¿le prestas el tuyo o le presto el mío ADD? ¿Cómo lo hacemos? Uy, me lo iba a tirar A cualquiera le loco Es un dragón de los vientos, aparte no da mucho No es una primera mejora realmente justificable Sí, no es algo como que tú puedas tal vez sacarle tanto provecho Pero aquí sí la usurpación de parte de Sella Viene con la cabalgata de sombras Mucho daño que está tomando el equipo de Isurus Se acaba de meter en un problema Y DD ahora sí va a activar la furia inmortal Pero a qué costo la... Está mostrando Isurus Aquí, por ejemplo, le van a responder En el uno contra uno, en el lado inferior Se activan las tijeras con el conquistador Y DD Activa la definitiva Se va curando No lo puedo creer Aquí va llegando Slow A visitar a su querido amigo Trinda Y Odi por igual, ¿por qué no? Otro asesino... En el Isurus no hay mucho más porque puede meterse Slow Tiene folios de sus compañeros Limpia la visión Y de esta forma son territorios que ya no pertenecen al tiburón Son lugares ciegos en la grieta del invocador para esta escuadra del tiburón Nada que vería Y DD Que no sé ni qué va a pasar por aquí Porque señorita Leno Lo van a visitar Aquí viene el caballo de las sombras Ronda 2 Y DD contra el mundo Dos para uno Muy desgastado en este momento La grieta inmortal Viene la teleportación Ojo que el barrio respalda Se ve llegar Ahí está Seiya tomando el asesinato Rache importante En contra de Odi Pero ahora el reto es contra Sofan Ahí termina desenganchando De una manera rápida Mientras en Midland están peleando con toda Sachs A menos claro que sepan que existe una ventaja numérica que pueden tomar Aquí los van a buscar sin visión Un problema enorme para Frost Que acaba A mí me pasa Mira que viene otra vez Seiya va a colapsar en contra de Septe Termina conectando rápidamente el aturdimiento Tiene la movilización también Segunda La tercera Puede sacar el asesinato Se acabó de gratis Pero en esta vida nada es gratis Vienen a robarle rápidamente Ya tiene placa del hombre muerto Se siente más seguro Odi Va buscando el sweeper Gaboto Y DD no consigue el estallido De Sound A ver Tampoco consigue la carga Viene conectando Frost Strike Estuneado Slow Tiene destello Tal vez no puede Tiene que gastar el cronómetro Se va a poner dorado por el momento Viene la niebla sagrada Conectando de la Gwen Frost Strike Se lleva Slow El Draven por la parte inferior Queda mal posicionado Gaboto Con el asesinato Se equivoca Resieta en su parte de la jungla Van a perder este dragón de las montañas Paradójico Ayer decían en mesa de análisis ¿Cuál? Es el rival para R7 R7 no tiene rival Y yo siento que Isurus Le está peleando Esta partida al menos ¿No? Te da la sensación De que las cosas Como que pueden Se arriesga para colocar Esa sentinela Finalmente Odyssey la termina quitando Y la presión que se siente Suscritos que golpean la torreta De segundo grado Son cuatro En contra de Frost Strike Pero La pregunta es ¿Pero? ¿Por qué? O sea Caminas Ciegas ¿Qué haces? Es que Esa ha sido toda la partida Buscar a ciegas Espacios donde no hay visión Ahora se hay de bien Que quiere colapsar En contra del software Aquí si no le va a llegar Toda la patrulla Va a terminar saliendo Con los básicos de la torreta Mantiene la furia inmortal Sabe que Odyssey adelanta Sabe que Odyssey adelanta Lentamente Le puede pelear No tiene la extenuación En poco la tiene Furia inmortal Que la termina tirando Y hasta la avalancha De las sombras Ya está saliendo el dragón Creo que R7 No lo quiere pelear Por el momento No se quieren arriesgar Leno Así que van a regalar Este objetivo por el momento Sigue la presión En el lado ahí Central superior Para R7 Si en todo caso Les entiendo Porque el alma De las montañas Para el equipo de Isurus Y bueno Seguimos con el escalador De la composición Por igual que hemos hablado Va decayendo Tal vez R7 Porque este Draven Va a ser más peligroso Buscar Mientras ADD Repetida Vuelve el perro Arrepentido Se pone dorada La Gwen Gasta la furia inmortal Viene la cuchilla Giratoria A larga distancia Gabotobus Con la alfombra roja Siabarón Esto es una composición Con un Draven Y una Gwen Una Gwen Con este conquistador Podría ser peligroso Para la escuadra De R7 Mientras que El señor ADD Se va a tomar El objetivo En la parte inferior Barón Tomado Para la escuadra De R7 Viene la cabalgata De sombras Jelly Estaba buscando Lo que no Se le perdió Está llegando Septe por igual Frost Strike Se lleva mucho daño Gaboto Por la parte superior Encantado Por la Ari No hay forma Para la chispa Se acaba La racha De Gaboto Peleando El enlado inferior La niebla sagrada Y también las tijeras De parte de la Gwen Que está pasando Acción dividida Jelly va cayendo Se pone dorada La Gwen Otra vez Edidi Que no te va a salir No es el día De Trinda Aquí viene Odio Una vez Leno Se equivoca Izurus Una vez más Igual quiere buscarle Rápidamente Izurus Ahí está de golpe Buscando evitar La derrota En este partido Un asesinato importante Son dos Que Sion En la calle inferior En cualquier punto Esto se descontrola Izurus Izurus la verdad Es que peleó muy mal Eso Se ya está en medio De todos Cuidado con esto Puede ser muy negativo Termina desenganchando Sale del pit Del dragón Igual Frost Strike Espera al otro lado No van a tomar el objetivo Nos van a flanquear Y estas Ya estamos aquí Vamos a intentar algo Pero no es la forma Diría yo Y ya lo vimos ahí Tenemos varón Todavía dos integrantes Del equipo de R7 ADD Que quiere flanquear Se está tirando Septed con la Rush espiritual Los cuchillos De Draven Se van a llevar A Jelly al final Viene Diego También cayendo En la parte superior ADD Viene flanqueando La fuerza del viento Conectando Creo que no va a ser Bueno para este Trinda va cayendo Asesinato doble Para el Draven Va asesinando Gaboto se va lanzando Control te la estoy dedicando Erradicación Que se viene conectando Exterminio Para el equipo de R7 Esto podría ser GG para el arco iris ¿Qué hizo Gaboto ahí? ¿Por qué saltar? Ya es la segunda vez Que le pasa Ya es la segunda vez Que le pasa Headline Viene la presión Hacia la calle central R7 Que no va a soltar Este juego Por nada del mundo Inhibidor abajo Son cuatro integrantes Viene la web Y sin problemas Van a seguir colapsando En las estructuras Sale Jelly Pero no puede hacer mucho 10 segundos Para Prostreck No le va a aguantar No le va a aguantar R7 Va a buscar la partida El Nexo Que recibe Todo el daño Sigue haciendo Lo que puede ser O en desenganche Pero esto Esto no tiene final Es victoria Para los chicos De R7 Partida importante Para ellos